Hasta en un 32% es el decaimiento de la actividad económica turística y con el aumento en los índices de violencia no hay perspectivas positivas para este 2020, dijo Mirna Moncada, propietaria de Reservas Privadas Silvestres. La primera, al respecto, lo primero que te debo decir es que no hay cifras oficiales. La viceministra o ministra de Turismo ha dado unas cifras, pero ella misma dice que quien tiene las cifras oficiales es el Banco Central de Nicaragua y el Banco Central tiene más de un año de no presentar ni un solo indicador de turismo. Entonces, las estimaciones que hay son estimaciones que el Icanatur, digamos, hace a través de sus afiliados y encontramos una información contradictoria porque, por ejemplo, en una reciente presentación de Intur, la ministra dijo que León, Chinandé y Ometepe habían registrado a partir de noviembre 100% de lleno en los hoteles. O sea, lo cual es una situación que no coincide con la realidad de lo que te dicen los mismos hoteleros. O sea, yo viajo bastante por Nicaragua y por donde voy, voy preguntando y la verdad es que los hoteles están vacíos. Hace poco el señor Arcia decía que ellos estaban trabajando, que es el que lleva el ferry, que lleva Ometepe, por ejemplo, que ellos estaban trabajando como al 10-15% ahorita, recientemente, a finales del año. De manera que hay una especie de contradicción entre lo que es el discurso oficial y, por otro lado, la falta de datos duros en el Banco Central, que es por lo que uno puede hablar con toda la responsabilidad del caso, ¿verdad? Entonces, en general, el turismo sigue en crisis. Mientras aquí no haya un acuerdo político, porque la causa de la situación de Nicaragua es política, y mientras no haya un arreglo político de la situación, la industria que va a sufrir más, la industria sin chimeneas, ¿verdad?, que es el turismo, es la actividad económica, sigue siendo desde el 2018 hasta hoy, si revisas lo IMAE, porque eso sí el Banco Central de alguna vez, de alguna manera los publica, la actividad más deprimida de todas las actividades económicas del país, y la de turismo, está en un decrecimiento de casi 32% de decaimiento. Mirna Moncada, además, agregó que el turismo silvestre es uno de los más afectados actualmente debido a la inseguridad en el campo y la depredación de los recursos naturales. Para Noticias 12, Castalia Zapata.